El músico conocido popularmente como Neno González, nació en La Habana, Cuba, el 20 de agosto de 1903, y realizó estudios con su padre que poseía uno de los primeros conservatorios musicales fundado en Cuba. Por lo tanto, era obvio que su hijo, Neno, se encauzara hacia el terreno musical. A los 18 años creó su primer grupo para actuar en los cines y teatros de la capital habanera. En 1924, Neno González agrupó su primera charanga con la que se experimentó como director de ese modelo de orquestas. Neno González estuvo al frente de una de las orquestas más prestigiosas de Cuba. Su calidad adquirió resonancia tanto en el ámbito nacional como internacional, como lo demuestra su extensa discografía. Durante más de siete décadas, la orquesta de Neno González no dejó de recorrer las salas y lugares de baile cubanos exactamente durante 73 años consecutivos, hasta que en 1996, en una gira por España y Portugal, algunos de sus músicos decidieron abandonarla. Como pianista se caracterizó por un estilo elegante y como compositor cultivó casi todos los géneros de la música popular cubana, incluso algunas de tradición europea. Se da la circunstancia de que Neno González no viajó nunca al extranjero dado su particular miedo a los aviones. Fue su música y su propia orquesta la que recorrió el mundo. Neno se jubiló en 1968, aunque continuó trabajando como asesor de la agrupación que pasó a dirigir su hijo, Carlos. Neno González fallecía el 8 de junio de 1986. Clavelitos, a quien le doy claveles, clavelitos para los churrumeles, clavelitos, ole, que los doy con los ojos cerrados. Y los traigo en el cesto, aprecio modesto, rojoso y pintado, y bien pintado, y bien pintado, y bien pintado, y bien pintado. Clavelitos, de la tierra mojada, clavelitos, que vienen de Granada. Clavelitos, a que los traigo yo aquí para ti, y que tienen la esencia, presencia y potencia, que usted verá en mí. Si tú me quieres serrana del alma, yo te daré un clavelito bonito, y verás que bien marchamos, si estamos juntos en un rinconcito. Si tú me quieres cariño del alma, yo te quiero más a ti, mi cañín, y todos mis clavelitos bonitos, todos serán para ti. Comprenme, señores, los clavelitos, comprenme, señores, los clavelitos, comprenme, señores, los clavelitos, comprenme, señores, los clavelitos. Los clavelitos, comprenme, señores, los clavelitos, comprenme, señores, los clavelitos. Los clavelitos. Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.